Hola, buenos días. Hoy te vengo a presentar seis productos Jan Bal con los cuales simplemente con estos seis podrás deslumbrar en una noche como por ejemplo Nochevieja. En un principio te voy a presentar nuestra sombra líquida escarchada color champagne con un aplicador muy cómodo con lo cual favorece bien la aplicación para hacer un eyeliner o bien para poner la sombra en todo el párpado móvil o fijo. Luego tenemos nuestro labial volumizador. Este en concreto es el color néctar con mucho brillo. Si su uso es continuo, con el tiempo da volumen a los labios porque llevan ácido hialurónico. Tenemos nuestro lápiz de cejas con la punta muy fina para poder delinear y rellenar las cejas y por la otra parte tenemos el cepillito para peinarlas. Luego nuestra máscara de pestañas, la volumétric. Esta en concreto da volumen y las alarga. Que por su gupillón tiene una fácil aplicación y además no hace grumos. Luego tenemos nuestro contour. En un solo estuche llevamos el contorno y el rubor. Hay dos tonos. Este es el más claro y hay otro un poco más oscuro. Dos en uno. Y por último tenemos nuestro iluminador líquido que con una simple gotita tenemos para iluminar el rostro, debajo de las cejas, en el punto lagrimal... Da mucho de sí. Estos son los seis productos que te presento hoy y con el cual podrás iluminar tu mirada y deslumbrar tu belleza en la noche de Nochevieja o cualquier día de estas fiestas. Felices fiestas y próspero año nuevo 2022 para todos.